La Secretaría de Salud informó este lunes que ya son 209.702 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en el país. Mientras tanto, los casos activos estimados de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 25.685. La hipertensión, la obesidad y la diabetes son los primeros tres padecimientos asociados a los decesos por coronavirus. Todas las entidades del país cuentan hasta el momento con disponibilidad en camas tanto de hospitalización general como con ventilador. Como ya lo mencionaba el día de ayer la doctora Gabriela Nucamendi, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles en la Dirección General de Epidemiología, pues bueno, estamos ya viendo la información de la semana 13 y vemos que hay nuevamente un descenso. Para efectos de la carga acumulada, es decir, desde que inició la epidemia el año pasado, se han contabilizado 2 millones 473 mil 194 personas que se consideran casos estimados en relación a la notificación que se ha realizado por parte de las 32 entidades federativas en el CISBER, que es el Sistema Oficial Informático de Vigilancia de la Enfermedad Respiratoria, dentro de los cuales se encuentra obviamente el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce, que es la COVID-19. Como podemos ver, y lo hemos estado recalcando ya varias semanas, desde que inició este 2021 empezamos a evidenciar un descenso en la carga de enfermedad, es decir, en este número de personas que semana con semana van iniciando con signos y síntomas de enfermedad y que posteriormente a una evaluación médica se confirma o se clasifica como confirmada para efectos de la COVID-19. La diferencia entre las dos últimas semanas graficadas, que sería la 12 y ahora ya la 13, es de un menos 16 por ciento, es una reducción todavía importante, a lo mejor no abre con un menos 24, menos 22 como en semanas previas, pero todavía un menos 16, obviamente habla de que esta tendencia descendente que vemos ya por 11 semanas, pues bueno, se mantiene. Ahora tenemos todavía obviamente prácticamente toda la semana por delante para que ocurran todavía cambios y que inclusive esta disminución, bueno, pudiera ser menor, pero vamos a estarlo entonces día con día actualizando. Esta disminución que vemos precisamente en las últimas semanas ha permitido también que el indicador de casos activos estimados, pues se encuentre en sus menores proporciones, 1 por ciento solamente para las personas que han iniciado con, decíamos, signos y síntomas en las últimas dos semanas. Por lo tanto, la epidemia activa en todo el país y desde donde todavía puede mantenerse una transmisión, decíamos en estos momentos una transmisión basal que podría en siguientes semanas a lo mejor incrementarse, pero que va a depender siempre de las medidas de prevención y cómo éstas se estén implementando, tanto en lo personal, es decir, lo que cada uno de nosotros hacemos y ponemos en práctica y esperemos habremos ya aprendido como un hábito en nuestro día a día, tanto en nuestra interacción al interior del hogar, como en nuestra interacción cuando salimos al espacio público. Y si obviamente esto lo ponen en práctica cada vez más y más y más personas, pues entonces tendremos también un resultado en lo colectivo.